Erick, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Miércoles de política, política de miércoles, y sí, acá estamos, en este miércoles 8 de mayo, en el cual la única cronología favorable es que el 8 de mayo de 1945, Alemania, el tercer Reich, los nazis, se rindieron. Y se rindieron, contrariamente a lo que uno puede creer, viendo todas las películas de Hollywood sobre el tema, no porque los hubieran derrotado los bravos norteamericanos, que sí fueron bravos, los valientes ingleses, que sí fueron valientes, los resistentes franceses, que sí fueron resistentes, pero no tanto, y había muchas tropas coloniales, sino porque los rusos pusieron en la balanza 27 millones de muertos, de los cuales 11 millones de soldados nada más, al resto eran civiles, hombres, mujeres, niños, ancianos. Por lo tanto, uno debería pensar acerca de la posteridad y quién ganó la Segunda Guerra Mundial, o si en el fondo lo tenemos que llamar la Segunda Guerra Patria, como nuestros amigos de las infinitas llanuras de la Taiga, así la llaman. La Guerra Patria. Ah, había una película. No, la Guerra Gaucha era. Pero la Guerra Gaucha no sería, de algún modo, también la Guerra Patria, y nosotros en este momento, no estaríamos en pleno conflicto acerca de una Guerra Gaucha, de una Guerra Mapuche, de una Guerra de Pueblos Originarios, de una Guerra Toba, de una Guerra Quechua, de una Guerra Inca, de una Guerra de las Argentinas y los Argentinos. No estaríamos nosotros en este momento, digo, en una Guerra Patria, no. No, sin lanzas, sin fusiles, sin un San Martín que nos guíe, un aceras que nos mande, un batallón de pardos y morenos que decida la decisión en la batalla de Maipú. Entonces uno piensa, no estaremos en una Guerra Patria, sin armas en la mano, pero sobre todo, y lo más grave, sin conceptos para entender que estamos en una Guerra Patria. Las masacres, los genocidios, siempre son siglas. Es una manera de despersonalizar el asunto. Así, por ejemplo, los judíos, los homosexuales, los gitanos, los comunistas, los liberales, más esclarecidos, por supuesto, recibían un tatuaje en su brazo cuando entraban a los campos de concentración del Tercer Reich, la Alemania nazi. Todo eso terminaba en un sistema de fichas perforadas, brindado por IBM, IBM, que era el Google de la época, digamos. El Google, el Microsoft, el Apple, como quieran llamarle, pero había una mecanización en la muerte que es absolutamente indispensable para deshumanizar a la persona. Y eso es una decisión política. Por lo tanto, miércoles de política, política de miércoles. Así avanzamos. ¿Y por qué los campos de concentración, evocarlos al principio? ¿Por qué la deshumanización? ¿Por qué la muerte es mi oficio? Como escribió Robert Merle, un autor francés, precisamente, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, del lado correcto, es decir, del lado que iba perdiendo, del lado de la resistencia. ¿Por qué interrogar sobre eso? ¿Qué piensan los asesinos? ¿Cómo viven los torturadores? ¿Qué piensa el gobierno de Milley? ¿Qué hace que nosotros, argentinos, sin lanzas ni fusiles en la mano, tengamos que librar una guerra por la propia existencia de la patria, sin saber que estamos en guerra? No, entren por aquí. Es solo una ducha. Y lo que encontraban era, simplemente, un lugar de cemento, donde en las duchas, en vez de salir agua, salía el ciclón B, que era el gas utilizado por los nazis, para aniquilar personas, de modo industrial. El ciclón B sí lo hizo, ah, y G. Farben, ah, una próspera empresa, y por supuesto. Pero es lo que hizo. Proveyó el gas para matar gente. Y a esa gente la llevaron engañada. Bueno, ya estaban prisioneros, etcétera, etcétera, se podrá decir de todo. Pero, qué miércoles de política, qué política de miércoles. Miércoles. ¿A dónde nos lleva este régimen? ¿A ver a un presidente de la nación, arropado en la bandera israelí, y atrás con la bandera norteamericana? Lo cual, es una opinión, como puede ser cualquier otra, y todas tan legítimas como discutibles, pero nunca con la bandera argentina, que es la que juntó seis millones de personas en la ciudad de Buenos Aires cuando salimos campeones. Entonces, ¿qué hay atrás de todo esto? Hay una guerra. Hay una guerra. La guerra está ahí. La guerra está en el mundo. Es una guerra entre Rusia y la OTAN, explícita, directa, y en un campo de batalla. Hay una guerra entre China y Estados Unidos, que puede ser una guerra comercial, puede ser una guerra política, o puede ser una guerra por la provincia china de Taiwán. Hay una guerra en Gaza, donde uno de los ejércitos más pertrechados y equipados del mundo, enfrenta millones de civiles. Bueno, no parece ser una buena idea. No parecen haber aprendido las historias. La historia, decía Putin, es una maestra generosa, pero a la vez severa, porque castiga a los que no aprendieron de ella. y hoy que vemos en la Argentina, nuestra patria, en nuestra guerra, como de nuevo se plantea terminar con nuestro desarrollo nuclear, que comenzó Perón, terminar con nuestra educación pública, que comenzó Sarmiento, terminar con nuestra investigación científica, galardonada por más nobeles de los que puede presumir cualquier país de América Latina, terminar con las relaciones sociales basadas sobre el don y el contradon, algo que Marcel Moss habló en su tiempo, pero sobre todo el hecho de compartir, el hecho de estar juntos, el hecho de abrazarse, de compartir un asado, una idea al cine, una cena, un partido de fútbol, vamos, que estudiantes es campeón, pero la violencia que se nos impone todos los días, todo el tiempo, es la violencia de la monetización de las relaciones políticas. Sociales, Humanas, la monetización de la vida. El capitalismo nace, básicamente, de volver anónimos a los lazos sociales a través de la moneda. Buenísimo. Ahí se desarrolla. Después, imperialismo, colonialismo, lo conocemos bien. Son las guerras terribles que sufrieron todos los pueblos de Asia, África, América Latina, frente a una Europa que, en vez de convencer, solo quería vencer al precio del genocidio, de los congoleses, de los namibios, de los chinos. Ah, sí, claro, de los aztecas y de los incas. Bien. Pero ahora, en este contexto, ahora, en este contexto, digo, bien, tenemos un presidente que es lo que es, lo cual es bastante alejado de cualquier figura humana, pero sobre todo, tenemos unos monopolios locales e internacionales que son el hardcore, no únicamente en términos pornográficos, sino que son el hardcore, el corazón duro de lo que es la expresión de la clase dominante en Argentina. ¿Qué es, en efecto, el fascismo, sino la articulación de los sectores monopólicos, privados, en moderar a la sociedad a su conveniencia? Estoy estudiando desde hace un tiempo cuál fue el ascenso de los fascismos en Europa. Fascismo italiano, fascismo en Alemania. Pero sin leer el diario de lunes, glorioso leado de lunes, este 8 de mayo, en el cual el monstruo fascista fue rechazado durante un tiempo. Sino que trato de leer solo los autores que escribieron en su momento sobre qué era el fascismo. Y entonces, cuando uno ve, recorre el fin de la República Italiana, la caída de la República de Weimar, hay cosas que saltan y que son insorrenables. Miércoles de política, política de miércoles, ¿qué es una política de miércoles? Es, por ejemplo, la opinión de los sectores centristas y católicos italianos que, en su mayoría, prefirieron votar los plenos poderes a Mussolini antes que sentarse con los comunistas y los socialistas. ¿Qué es los miércoles de política y la política de miércoles? Son los católicos y los centristas alemanes que en 1933 le votaron los plenos poderes a Hitler. para no sentarse con los comunistas y los socialistas. ¿Tanto le cuesta a nuestros primos radicales darse cuenta que no es un pecado sentarse al lado de los disputados peronistas para rechazar los plenos poderes a mi ley? ¿O por tantos años de manipulación mediática van a preferirse votar los plenos poderes a mi ley antes que sentarse con los peronistas? Bueno el peronismo tiene infinitas fallas y defectos unos cuantas virtudes por las cuales somos peronistas pero ninguna de esas fallas implica la suma del poder público ninguna de esas fallas implica tampoco entregarle a través de los artículos RIGI o el término RIGI de inversiones las provincias de nuestros recursos naturales a empresas transnacionales entonces si nosotros también estamos en guerra pero no sabemos es como la novela La Peste de Camus en la cual la peste se había declarado en Orán pero nadie sabía muy bien qué era cómo era y cómo combatirla en nuestro caso sabemos lo que es la peste sabemos lo que es la dictadura lo que son los desaparecidos los bebés apropiados la patria quebrada pero ante un tipo que hace gala de todos los crímenes que se pueden cometer tanto de los espíritus como del cuerpo tanto del espíritu político como del cuerpo social y entregarle a una quincena de multinacionales locales e internacionales la argentina es lo que está en juego por eso mismo desde Radio Rebelde y haciendo donar al nombre nosotros nos declaramos con el derecho de resistencia por una cierta idea de la argentina porque creemos que podemos ser una patria medianamente justa medianamente libre medianamente soberana pero que jamás llegaremos a nada siendo colonia el fascismo ataca lo que el fascismo percibe como débil a las minorías a las mujeres la casta odiada por mi ley es algo extremadamente elástico como definición nadie sabe que es casta los argentinos de bien no sé podría comprender a Federico Sturzenegger y a cualquier ciudadano común cosa que no deseo para el bien de los ciudadanos comunes y la crueldad como método la violencia como argumento de hecho entonces cuando desaparece un puesto de trabajo en el sector público en el sector privado lo que estamos viendo son desapariciones las desapariciones palabras fuertes en la República Argentina a no sabemos dónde se fue decía Videla bueno significa la implantación del terror cualquiera puede ser despedido en cualquier momento por cualquier causa no importa el poder es lo arbitrario ¿podríamos nosotros peronistas en el movimiento internacional ofrecer una alternativa superadora? ¿podrá el núcleo duro de la resistencia que hoy son los sindicatos los movimientos sociales los ciudadanos y ciudadanas sueltas como vimos en la manifestación universitaria frente a una rama política que no entiende y lo quiere entender hay una guerra ¿la vamos a asumir o no vamos a hacer los distraídos? ¿vamos a tratar de esto como si fuera el gobierno de De la Rúa o vamos a ver que esto es una crisis terminal porque todo se ha terminado todo puede empezar también pero para eso y hay que ver las cosas de arriba y hay que hacer mucho trabajo abajo gracias no 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 ¡Gracias!